Tenemos información de última hora. Los policías de Nezahualcóyotl, Sergio y Leonardo, recordará usted, relacionados con el ataque a los jóvenes en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. El juez de control dio tres meses para el cierre del periodo de investigación y solicitó a la Fiscalía realizar una nueva imputación acusándolos del homicidio de la joven Gabriela, quien había resultado lesionada y estuvo hospitalizada varios días, pero falleció el fin de semana, como oportunamente le informamos aquí en Foro.